La circuncisión número 2 y el movimiento social comunitario. Aquí vemos una coalición de movimientos de la comunidad y de federaciones que estamos aquí haciendo un reclamo. Estamos reclamando lo siguiente. La distribución de las tracciones de alimento se está realizando sin incluir lo que son los líderes comunitarios. Y por ende, se está haciendo incompleta. Hay comunidades que están llegando y las calles más vulnerables no están siendo visitadas porque los que están repartiendo no conocen las comunidades. Otro caso que tenemos es comunidades vulnerables que ya nos hemos dirigido a la institución de la gobernación, el plan social, que son sumamente vulnerables y aún no han sido visitadas. Y están en estado de emergencia. Lo que estamos solicitando principalmente es que se tomen en cuenta lo que son los líderes comunitarios, las juntas de vecinos, que somos los que tenemos que estar enfrentando las situaciones de conflicto, de problema, buscando soluciones. Y a nosotros es que se nos acercan. Que nos tomen en cuenta no para distribuir necesariamente, sino para las informaciones. Pues conocemos cada rincón de nuestra comunidad y sabemos dónde que están los más vulnerables. Y si trabajamos todos unidos, yo sé que la labor de la gobernación y del plan social puede ser mucho más efectivo de lo que ha sido hasta este momento. Voy a dejar con usted a mi compañero Casillas. El compañero Casillas de la Comunidad de Las Falta, aquí junto con los comunitarios, nosotros solicitamos que haya una planificación. No hay una planificación. Se realicen consultas en las comunidades, cuáles son las comunidades vulnerables, que haya una planificación, un orden para que llegue, porque ahora mismo está dislocado. Manda a una comunidad, ni llegan, se van a otra. Hay unos grupos politizando el asunto, desapareciendo la funda. La descargan por un sitio, llegan a las comunidades incompletamente. Entonces hay comunidades que son respetidas, con favoritismo, y no es posible. Todas las zonas, aquí estamos de las diferentes zonas, estamos la 1, la 2 y la 3, y queremos equidad entre todas las zonas. Es decir, que los alimentos los están repartiendo, no los están repartiendo como es, sino que los están politizando con el problema de la política. Los están politizando porque no hay una planificación, no hay un orden. Los líderes comunitarios queremos conocer la planificación. Los líderes comunitarios queremos involucrarnos en el trabajo de las comunidades. Los líderes comunitarios queremos identificarles, mostrarles a ellos, cuáles son las necesidades de la comunidad, y dónde es que hay que llevar esa fracción de comida. La respuesta que le ha dado la gobernadora con respecto a esta... Promesas, promesas. Nosotros sostuvimos una reunión, una pequeña comisión. Sostuvo una reunión con la distinguida gobernadora. Ella nos percibió muy amable, muy afable, y nos dijo que nos tomará en cuenta una serie de comunidades que le le damos. Pero le hicimos la salvedad, que queremos que se tome en cuenta el líder comunitario para la información de por dónde distribuirlo, que es el mayor de las deficiencias. Están yendo a comunidades, no estamos diciendo que no están haciendo el trabajo, sino que se está haciendo de manera ineficaz, porque están yendo a comunidades y están dejando calles de los más vulnerables, están dejando sin pasar por ahí, porque ni siquiera conocen las comunidades, no saben dónde están localizadas. Y tienen una resistencia a hacernos partícipes en la información. Entonces, si queremos trabajar bien y que todos sean beneficiarios, ¿por qué no tomar en cuenta que conoce a una comunidad? Al que tiene que estar lidiando con los problemas día tras día de una comunidad. Eso es lo que estamos solicitando con mayor hincapié. Sabemos que están haciendo el trabajo. Hay comunidades que han llegado. Hay otras que no han podido llegar porque son movastas, ¿verdad? Pero le dimos listado de comunidades de emergencia y no han sido tomadas en cuenta. Y le dimos listado de líderes comunitarios con sus teléfonos y sus nombres y no han sido localizados. Y han llegado de infragante porque quieren usar el elemento sorpresa para mayor control. Pero han llegado infragante sin conocer la zona. Desde el momento, desde el momento, en el momento, en el momento, sabemos que el gobierno está en toda disposición, es que el gobierno está realizando su trabajo. Pero si no me encuentran los comunitarios, que estamos todos en disposición, es que la gente está en toda disposición.